Puede que en el Mojave se tomen este tipo de cosas como una broma estúpida, pero si las sueltas aquí, conseguirás que te maten. ¿Hay alguien por ahí? No intentes esconderte de mí. No puedes quedarte escondido para siempre. ¡Te lo has buscado! ¡Has provocado mi ira! ¡Hasta aquí hemos llegado! Tenías que haberte ido. Nada. Puede que necesite dormir un poco. ¡Has sembrado la muerte y eso es justo lo que obtendrás a cambio! ¡Toma eso! ¡Muérete! ¡Prepárate para conocer a tu Creador! ¡A cubierto! ¡Cuidado! ¡Sí, escóndete! ¡Corre y ocúltate temblando! ¡Escabúllete! ¡Encoge si puedes! ¿Así que te estás escondiendo, eh? Pues voy a encontrarte. Un trabajo bien hecho. Toda la labor del día al servicio del buen Dios. Fin. Después habrá tiempo para las lamentaciones. Haz que esta muerte sirva para algo. ¡Abajo! ¡Agáchate! Daniel debe de haber llegado ya al túnel. Pero hay afligidos por todo el valle. Tenemos que ayudarlos y sacar a Daniel de aquí. Hola de nuevo. ¿Qué puedo hacer por ti? Deberíamos haberte dado una bienvenida en tu primera visitación. Pero por lo que he oído, los Piernas Blancas se nos han adelantado. Los Piernas Blancas parecen ser los únicos interesados en visitarnos últimamente. Así que no esperaba que apareciera por aquí alguien del Mojave. Y nada más y nada menos que un mensajero. No el que estaba esperando, pero supongo que ese no hubiera venido en una caravana. No sé si tenías mucha relación con los otros miembros del grupo, pero me caes bien. Rezo a Dios para que toda la gente buena que viene a Sion se mantenga a salvo. Incluso los gentiles. Pero no podemos dejarle a Dios todo el trabajo. Hola de nuevo. ¿Qué puedo hacer por ti? Ya no hay tiempo para charlas. La obra del Señor debe realizarse. Esto está durando demasiado. No podemos dejar que sale en la llaga escape. Voy a buscar una alternativa. Si Dios quiere, acabaremos esto juntos. Volverás. Todavía puedo olerte. ¿Te has rendido? Es una sabia decisión. Escapaste, pero no importa. Te encontraré. Acaba con esto. ¡El juicio se acerca! ¡Ha llegado la hora! Es solo cuestión de tiempo. Se te acaba el tiempo. Escóndete mientras puedas. ¡Ya basta! Una muerte sin sentido. Podría haberse evitado. ¿Ah? ¿Qué? ¡Eso es! ¡Ya es suficiente! ¡Adelante! Tiene una deuda pendiente por lo que hizo y yo me encargaré de que la pague. Se ha escondido en el agua como un animal asustado. Es la voluntad divina. Nunca tuvo ni la más mínima dignidad. Ni él ni ninguno de los demás. Pero estoy dispuesto a hacer justicia. Por ti y por los afligidos. Dejaré que muera de pie. Levántate y afronta tu destino. Que Dios te acompañe. Gracias. El chico de la tiza puede ayudarte a moverte por el valle. Le falta experiencia. Pero se defiende bastante bien en nuestro idioma. Así que no hará caso a los tabúes sobre los edificios de antes de la guerra. Eres noble y leal con nosotros. Todos tenemos períodos de flaqueza. En momentos así podemos recurrir al Señor. Pero es bueno tener amigos. Daniel y yo necesitamos herramientas de antes de la guerra para salir de Sion. En caso de una posible evacuación no serían indispensables. Normalmente le diríamos a algún caballo muerto o algún afligido que las buscara. Pero muchos edificios antiguos del valle son tabú y jamás entrarían. Tú decides. Pero ten en cuenta que no podrás encontrar la manera de volver al Mojave sin nuestra ayuda. Aunque conseguiste entrar, volver no es tan fácil. El terreno es muy inhóspito. Sin un mapa morirías. Daniel, uno de nuestros misioneros, puede ayudarte, pero nos pillas en mal momento. Estamos bajo la amenaza constante de los piernas blancas. Somos los responsables de gobernar y proteger a los afligidos y a los caballos muertos. Son gente avispada, pero no tienen el mundo que tenemos tú y yo. Yo estoy preparando a los caballos muertos para la guerra. Y Daniel, pues, está preparando a los afligidos para otras cosas. Hay muchos motivos por los que sería mala idea. Así de repente se me ocurren tres. En primer lugar, no creas que Daniel es incapaz de defenderse solo porque es misionero. Segundo, si le haces daño a Daniel o a cualquier afligido o caballo muerto, te encontraré. No cometas errores o Dios sabe que no saldrás del valle. Por último, atacar a gente buena es malo para el alma. Tal vez le restes importancia a esto, pero es lo más importante de todo lo que te he dicho. Podrías haber entrado en Sion desde el sur de un montón de maneras. Has bajado por rutas por las que no es seguro subir de vuelta al Mojave. Te aseguro que no quiero liarte. Tanto si nos echas una mano como si no, no podrás volver sin la ayuda de Daniel. Estoy seguro de que estará más que dispuesto a ayudarte, pero ahora mismo tenemos otras responsabilidades. Happy Trails. Me acuerdo. Eran buenos amigos. Tengo malas noticias para tus jefes. Neucanaan está destruido y su gente desperdigada. Fue obra de los Piernas Blancas y de César, por supuesto. Los Piernas Blancas quieren unirse a la legión y la condición de César es el exterminio de los neocanaanitas. Está claro que tiene fijación conmigo. La parte buena es que podemos ayudarte a encontrar el camino de vuelta. Daniel, uno de los otros neocanaanitas, ha trazado muchos mapas de la zona. En la mala es que no podemos ayudarte ahora mismo. Desde luego no, con todo lo que está pasando. Ve con Dios, hermano. Bien, podría ser. Ya llevo algún tiempo sin ir a sitios civilizados. No me traen muy buenos recuerdos. Pero siempre he observado estos lugares desde fuera. Prefiero no influenciarlo más todavía. ¿Por qué no hablas con él? En ese caso, debes informar puntualmente a Daniel. Hay cosas que para él no son tan obvias. Ambos deseamos encontrar una solución pacífica a este problema. La diferencia está en que solo uno de los dos lo cree posible. Ábrele tu corazón a Daniel cuando se te presente la oportunidad. Puede que aún estemos a tiempo de salvación. Si me dieran a elegir, sí. En un mundo ideal sería la manera de que nos dejaran en paz. Pero no nos engañemos. No lo harán. No me gusta matar a nadie. Pero si hay que hacerlo por una causa justificada, es un trabajo como otro cualquiera. Cuanto antes nos pongamos, antes acabaremos. Y Dios sabe que aquí hay mucho que hacer. No dejan de ser criaturas de Dios. Pero si se rebelan contra sus hermanos y hermanas, no atenderán a razones. Si corrompen los templos del Señor en la tierra, como Sion, ¿qué hacemos? ¿Permanecemos impasibles y los dejamos a su libre albedrío? Daniel sigue sin ver las cosas como nosotros. Él es Juan. Nosotros somos más bien Mateo y Marcos. Cuando puedas, habla con él. Puede que aún estemos a tiempo de salvar Sion de las garras de los piernas blancas y de dejar que los hijos de Dios sigan viviendo en este templo. Ya veo. Pues la manera más segura de resolver esto es ayudarnos a los caballos muertos y a mí a derrotar a los piernas blancas. Daniel quiere evacuar a los afligidos del valle. Yo creo que esa solución no nos traería más que problemas a todos, y te incluyo a ti. Puedes racionalizarlo todo si quieres. Mi fe y tu pragmatismo coinciden milagrosamente y nos llevan a distintas metas a través del mismo medio. Pero tendrás que ayudarme a convencer a Daniel. Yo solo no puedo. Y Dios sabe que lo he intentado. Dios le dijo a Moisés que las tribus de Caín no serían bienvenidas en Sion. Los piernas blancas son como hijos de Caín. No tienen perdón ni salvación. Pero si los afligidos mueren en la ignorancia, su salvación también se demorará. Pasarán de la vida terrenal a una prisión espiritual. Es nuestra responsabilidad proteger este lugar y a aquellos que moran en él. Si estás de acuerdo conmigo, habla con Daniel. Puede que aún estemos a tiempo de salvar Sion de esos ignorantes, que ni siquiera alcanzan a comprender la gravedad de sus actos. Habla con Daniel sobre este tema. Quiere evacuar el valle. Cree que es lo mejor para los afligidos, tanto física como espiritualmente. Él sabe que no estoy de acuerdo, pero cree que mi decisión de luchar es consecuencia de mi historial de violencia. Tal vez, si oyera tus argumentos, se convencería. En cualquier caso, debemos intentarlo a toda costa. Entonces, como gentil, todo esto te acabaría beneficiando. Si los afligidos se quedan en Sion, siempre mantendrás un vínculo con Neucanaan. Si los afligidos abandonan Sion, también lo harán los neocanaanitas. Y no solo eso, los piernas blancas llegarán cada vez más al sur. Puede que no te interesen las cuestiones de fe, pero estamos en una situación en la que la fe y el sentido común coinciden. Aquí los piernas blancas no son bienvenidos. Solo tenemos que convencer a Daniel de que nuestra responsabilidad es evitar que irrumpan aquí. Pretender vivir en la ignorancia no es bueno, pero Dios se hace escuchar con más claridad en los lugares más recónditos de su creación, como Sion. Sion es un lugar y una forma de vida que hemos perdido ya varias veces en el pasado. Cada una de esas pérdidas es un acto de caída del hombre. Y tras cada caída, acabamos lamentándonos en tierras extrañas y soñando con Sion, con vengarnos de quienes nos lo arrebataron. Pero vivimos en un mundo despiadado. No hay por qué lamentarse ni por qué soñar. Podemos actuar ahora y detener de inmediato a los piernas blancas. Daniel y yo no siempre estamos de acuerdo en todo, pero en el fondo ambos queremos lo mejor para los afligidos y los caballos muertos. —Has visto cómo actúan los piernas blancas, así que creo que ya sabes lo que hay que hacer. Si Daniel se lo oye decir a alguien que no sea yo, igual conseguimos que no acaben arrebatándonos Sion. —Por supuesto. Tú piénsatelo y busca en tu corazón. La mente por sí sola es incapaz de iluminar y disipar las tinieblas del universo. Los piernas blancas no sólo obligaron a mi pueblo a huir de New Canaan, además masacraron a todo aquel que no se dio prisa en escapar. Ancianos, enfermos, niños, los que pararon a ayudar a los heridos, no hicieron distinción. No hay forma de razonar con los piernas blancas. Daniel cree que si nos vamos, si los afligidos se van, los piernas blancas se detendrán. No acaba de entender cómo funciona esa clase de tribu. Los afligidos necesitan ayuda. Los neocanaanitas trajimos a los piernas blancas hasta aquí. Este es su hogar. Sion es para ellos, un regalo de Dios. Si abandonamos esta tierra, además de no ganar nada, perderemos mucho más de lo que imaginas. Por favor, piénsatelo y busca en tu corazón. La mente por sí sola es incapaz de iluminar las tinieblas del universo. Dichosos los que trabajan encomendados por el Señor. Sion pertenece a Dios y a la gente de bien. Es un templo natural. Y un monumento a su gloria. Cuando el Señor entró en el templo y lo vio corrompido por especuladores y bestias, les pidió que se fueran. ¿Lloró acaso? ¿Se marchó sin más? No. Los expulsó. No me importa poner la otra mejilla, pero los insultos a Dios son intolerables. Necesitan un castigo. Los caballos muertos y yo estamos preparados para hacer lo necesario con tal de proteger Sion de los piernas blancas. Y aunque Daniel aún no lo acepte, hay muchos afligidos que también lo están. Tal vez no sean guerreros, pero este es su hogar. Si tienes la oportunidad de hablar con Daniel sobre este tema, pídele que se plantee defender Sion en lugar de abandonarlo. Sus intenciones son buenas, pero me temo que si evacuamos a los afligidos, tanto ellos como nosotros perderemos Sion para siempre. Ya veo que no te convence mucho. Lo entiendo. Todos tenemos dudas. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Pero entiendo que reacciones como Tomás. Cuando te enfrentes a los piernas blancas, descubrirás la verdad. Solo espero que, para cuando cambies de opinión, aún estemos a tiempo de convencer a Daniel de que debemos luchar para salvar Sion y a los afligidos. Gracias. Te aseguro que no nos arrepentiremos. Tanto si Dios existe como si no, dudo mucho que su existencia dependa de lo que tú creas o de lo que yo diga. En este mundo lo que sobran son motivos para el escepticismo. Por eso ya no me sorprende la cantidad de gente que no cree absolutamente en nada. Pero yo creo que el Señor se hizo carne y que Jesucristo murió para redimirnos. A mí, a ti, a los afligidos, incluso a los piernas blancas, a todos. Atacan a cualquiera que no sea un pierna blanca, sobre todo las caravanas. No saben sobrevivir por sí mismos, por eso saquean y matan. Ahora, ¿por qué están aquí? Están intentando exterminarnos a todos. No quieren dejar a nadie con vida. Quieren unirse a la legión de César y la única manera que tienen de demostrar su valor es destruir a los neocanaanitas y a todo aquel que protejamos. Sobreviví porque el fuego dentro de mí era más fuerte que las llamas que me rodeaban. Me precipité a aquel abismo, pero el fuego siguió ardiendo. Al día siguiente me desperté y me arrastré hasta la orilla norte del Gran Cañón. Tardé tres meses en llegar a New Canaan desde aquel lugar maldito. Fue como si hubiera vuelto el hijo pródigo. Me acogieron como si nunca me hubiera ido ni los hubiera avergonzado de aquella manera. El fuego que me mantuvo vivo fue el amor, su amor, el amor de Dios. Siempre estaré en deuda con ellos, pero debo esforzarme por recompensarles. No lo sé con certeza y creo que la RNC tampoco. Pasase lo que pasase en la divisoria, no fueron capaces de hacerle frente. Nuestros frumentari nos contaron lo que pasó. Sólo un loco o un imbécil iría allí, donde todos los caminos acaban en el mismo lugar, la tumba. Por lo visto, lo único que queda es una enorme brecha en la tierra, maldita y ominosa. No es lugar para alguien temeroso de Dios. Entonces no. Era simplemente Edward. Un tipo listo, joven. Pero todos lo éramos. Se nos ocurrió ir al gran cañón y hablar con los pies negros. Al principio fueron cordiales, pero en un momento dado... He dado vueltas a esto tantas veces. Debí equivocarme al traducir. En algo debimos de meter la pata, porque los pies negros decidieron no dejarnos ir. El resto es historia. Si es que Edward no la ha cambiado, claro. Te lo agradezco, pero me temo que no hay nada que puedas hacer. No tomamos drogas. Además, ya hace mucho que sé que no me hacen nada. La piel me arde continuamente. Todos los días tengo que cambiarme las vendas y ponerme unas limpias. Cada vez que expongo mi cuerpo al aire es como si reviviera todo aquello. Pero para mí, más que estar cómodo, la prioridad es estar limpio y deseado. Nací en Ogden, lo que después pasó a llamarse New Canaan. Cuando era pequeño, la cosa estaba mucho más tranquila. Cuando era un chaval me hice misionero y me fui a ver mundo, como hacen todos los neocanaanitas. Tomé la long 15 y seguí hacia el sur por la 89 hasta Arizona. Por el camino conocí a dos hombres de un grupo llamado los seguidores del apocalipsis. Edward Shallow y Bill Calhoun. Habían venido a formar a las tribus. Calhoun era un buen tipo. Edward fue el que nos metió en problemas. Había oído hablar de él, pero cuando nos estábamos preparando para entrar en el Mojave no parecía que tuviera mucho que ver con lo que ocurría. Por lo que he sabido, desde la batalla de la presa Hoover dirigió a las tribus del Mojave con métodos parecidos a los de César. Una verdadera lástima. Por las lesiones que sufrí en su día. Ya hace mucho de eso. Sí. Aunque los piernas blancas arrasaron New Canaan, no destruyeron todos nuestros suministros. Aquí vale cualquier tipo de divisa. Chapas, dólares de la RNC e incluso monedas de la Legión. Echa un vistazo. Sí, echa un vistazo. Pues pintan bastante. Hay tres tribus aquí en Ción, quizá cuatro. Ya has conocido a los piernas blancas por el camino. En este campamento verás caballos muertos. En The Narrows a los afligidos. Y finalmente estamos Daniel y yo, que somos neocanaanitas. No, además el valle es de Dios. Los caballos muertos viven en Death Horse Point, subiendo el cauce del río Colorado. Vinieron porque yo se lo pedí. Antes de volver al redil, fui a visitarlos. Eso fue hace años. Entonces yo tenía un aspecto muy diferente, pero les dejé una huella indeleble. Les enseñé a cazar de forma más eficaz, a mantener sus armas y el equipamiento anterior a la guerra. Cuando volví, me mostraron su gratitud. Yo no diría eso. Dirijo a los caballos muertos en la guerra. Ellos me siguen en estos asuntos, pero yo solo tengo la autoridad que ellos me conceden. Daniel es el líder espiritual y el principal enlace de los neocanaanitas con los afligidos. De hecho, ahora está ahí arriba, en The Narrows. Soy de Neocanaan. Creemos que somos los herederos de una tradición espiritual otorgada a nuestros ancestros hace miles de años. Hemos pactado con Dios, nuestro Señor, que honraríamos sus leyes y hemos cumplido. A cambio, nos ha prometido la salvación eterna tras esta vida. Un día el Señor volverá y nos juzgará a todos. Mientras, debemos honrar sus leyes y, si podemos, implantar otras en el camino hacia la salvación. Por eso comerciamos con otra gente y trabajamos con las tribus. No ofrecemos solo comida y medicinas. La buena nueva es nuestro bien más preciado. En un mundo lleno de miseria e incertidumbre, es todo un consuelo saber que, en el fondo, hay un halo de luz entre tanta oscuridad. Cada día que pasa estamos más cerca del día del juicio final. Debemos caminar la senda de Dios y enseñarles a los demás a hacer lo mismo. Para muchos de nosotros es un camino difícil, pero el sendero siempre se abre ante nosotros. Da igual cuántas veces caigamos. En la gran cuenca y la meseta del Colorado, las tribus son famosas por utilizar un arma específica. Los piernas blancas llevan enormes subfusiles ametralladores, tambores de tormenta. Asaltaron un arsenal por Spanish Fork y llevan años usándolos. Por supuesto, los caballos muertos llevan sus porras de guerra de madera y hasta los afligidos tienen sus guanteletes yaowai. Alguien de mi tribu diseñó este tipo de pistola automática del 45 hace 400 años. Aprender a usarla es un rito de iniciación neocanaanita. Todos los días. Algunos días son peores que otros. Probablemente te cueste aceptarlo o incluso entenderlo. En el fondo de mi corazón sé que, a pesar de ser un pecador, Dios me ha salvado. Y también estoy convencido de que, más allá de estas piedras, este aire y esta agua que nos rodean, hay algo aguardándonos. Me bauticé dos veces, una con agua y otra con llamas. Seré portador del fuego del Espíritu Santo hasta que me reúna con el Señor el día del juicio. Nosotros vamos más vestidos que ellos y sabemos más de tecnología, pero seguimos siendo una tribu, una gran familia unida. The Bonjard, Phoenix, New Vegas... No son más que lugares. Un montón de metal y hormigón. New Canaan muere, pero la tribu no desfallece. Cuando las paredes se te desmoronan o pierdes todo cuanto poseías, siempre te queda una familia. Y tu familia siempre tiene una tribu. Lo dudo. Los afligidos cuentan entre ellos con cazadores muy experimentados, pero no son guerreros. Hace décadas que no lidian con enemigos ni saqueadores. Son capaces de cazar a un yao guay adulto. Sin embargo, no saben cómo luchar contra las piernas blancas. Por eso estamos aquí. La mayoría no. La guerra fue hace cientos de años. En todo este tiempo han ido desarrollando sus propios idiomas. Por ejemplo, en el caso de los caballos muertos, creemos que eran refugiados de un sitio llamado Res, al este del Gran Cañón. Hablan una combinación de la lengua de Res y la de unos viajeros que visitaban Res cuando cayeron las bombas. Los dos idiomas se fusionaron. Hace años era traductor, pero cuesta mucho aprender todas las variantes que hablan las distintas tribus. Los afligidos creen en un espíritu que habita en las cuevas. Dicen que el espíritu los castigó una vez por entrar. Dibujan marcas en la entrada a las cuevas para alejar a la gente. Con las piernas blancas no funciona, pero los caballos muertos están aterrorizados. No todas, pero no podrían ir hacia el norte por la 127 para llegar a la zona de las montañas. Y por si no fuera ya suficiente con Death Valley, tenían que encargarse de la divisoria y el gran vacío. Por lo que dijeron los exploradores de la Legión, el gran vacío puede haber sido también una barrera para cualquier ser vivo que se le aproximara. ¿Qué es mejor que César? Pero tampoco es que eso sea muy difícil. Están demasiado interesados en el dinero y los bienes y poco en Dios y la caridad. Cualquier sociedad que base su poder y su autoridad en la voluntad humana y viva de espaldas a Dios siempre acabará desmoronándose. Claro, como quieras. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En el caso de César son tantos los pecados que cuesta vislumbrar al ser humano que hay tras ellos. Tuvimos suerte de que la RNC perdiera las líneas de suministro y las rutas al norte del puesto de avanzada Mojave, antes de lo de la presa Hoover. Pasó algo malo cerca de Death Valley, en un sitio llamado La Divisoria. La RNC ya no podía cruzar por allí, así que redujo sus refuerzos. Las compañías no pudieron llegar ni a Nevada. Las destrozaron unas tormentas enormes. César podía haber salido peor parado de lo de la presa Hoover. Aquello fue mi perdición. Ed, César, necesitaba que hiciera de traductor. De pronto me vi dando órdenes y sin darme cuenta, dirigiendo un ejército. Y de ahí pasé a entrenar, a torturar y a sembrar el pánico. Toda una serie de pequeños errores antes de la gran caída. Y estuve en la oscuridad hasta la batalla de la presa Hoover. Fue entonces cuando le fallé a César. Me hizo quemar vivo y me arrojó al gran cañón. Intento mantenerme al margen de los temas del Mojave. Desde la batalla de la presa Hoover no he vuelto a saber nada. Que Dios te acompañe. Ahora mismo me gustaría que te centraras en ayudar a Daniel. Puede que después haya tiempo para eso. No es que me guste, pero le pido a Dios que mis errores sirvan para que otros aprendan. ¿Qué quieres saber? Déjame echar un vistazo. Mi tribu presume de sus talentos mecánicos, pero la verdad es que el funcionamiento de un arma de fuego nos causa curiosidad. Déjame que eche un vistazo. Ve con Dios, hermana. Es un sanguinario. Créeme, conozco bien a ese desalmado. En su corazón arden las llamas del mismísimo infierno. Yo mismo me quemé con ellas. No es la clase de líder que deja que sus subordinados se encarguen totalmente de las matanzas. ¿Qué va? Le gusta participar. Dejar su impronta. Se ha convertido en un ser abominable ante los ojos de Dios. Me alegra poder servir como instrumento de justicia divina. Los caballos muertos son exploradores muy capaces. Nada entra ni sale de Zion sin que yo me entere. Gracias. Lógicamente para ti los tabúes sobre los edificios de antes de la guerra tampoco serán ningún problema. Pero aún así, ten cuidado. Quiero arrebatarles lo que ellos nos arrebataron a mi familia y a mí. Quiero que sufran, amargarles la vida. Que tengan una muerte dolorosa. Quiero vengarme. De él, de César. Encargarme personalmente. Convertir mi ira en ira divina. Me gustaría justificar las cosas que he hecho. A veces me digo a mí mismo que esta clase de llamas nunca se extinguen. Pero yo soy el único responsable. Ni es Dios, ni son ellos. No me lo puedo quitar de la cabeza. Ese calor abrasador siempre será parte de mí. Pero hoy no. Vete. Lárgate de aquí. Vuelve. Vuelvete al gran lago salado. César jamás lo admitiría abiertamente, pero sabe que estoy vivo. Ya he matado a unos cuantos proventari y asesinos suyos que venían en mi busca. Dicen que uno de ellos viaja por el Mojave como mensajero. Los agentes de César suelen recibir su merecido en la RNC. Pero igual éste sobrevivió. Soy el brazo ejecutor de Cristo y el instrumento de su venganza. No. Él y su tribu han trabajado muy duro para salir adelante. No seré yo quien lo impida. Y el chico de la tiza necesita que lo orienten un poco. Pero no soy yo quien deba hacerlo. Entonces díselo. El chico de la tiza necesita otras referencias en la vida y preferiría que las buscase en otra parte. Si la gente quiere aprender a luchar como yo, les enseñaré. Creo que Dios me puso en este mundo justamente para eso. Pero vivir como yo, pensar como yo, eso no. Hay modelos mejores para esas cosas. Le digas lo que le digas, seguro que estará bien. Aún así, es cosa suya. Solo quiero que lo haga sin pedirme aprobación. Es un hombre y puede tomar sus propias decisiones. Tengo que admitir que es difícil de creer. Que a pesar de todo lo que me hizo, de que intentó borrarme de la faz de la tierra, él se haya ido primero. Sin duda, esto será bueno para el Mojave. Solo espero que Arizona y las tribus no sufran con la desintegración de la legión. Creo que solo César puede dirigir la legión. Nunca he conocido a nadie capaz de reemplazarlo. Yo no lo fui. Nunca se me ha dado bien la logística. No conozco a Lanius, pero por lo que he oído, no tiene ningún interés en dirigir a nadie, a menos que sea en una batalla. No, la legión morirá con César. Lo que viene ahora son solo los últimos pasos de un hombre que aún no se ha dado cuenta de que es un cadáver andante. Supongo que eso os pondría tanto a ti como a él en una situación incómoda. César tiene agentes buscándome, pero jamás admitirá que estoy vivo. Y aunque me mataras, no podría reconocerlo. Eso implicaría admitir que nunca llegué a morir, que César cometió un error. No. Vive preso de sus propias mentiras, y eso será precisamente lo que le mate. No tiene escapatoria. El Señor nos lo explicará todo cuando llegue la hora. Bueno, lo creas o no, estás haciendo el trabajo de Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Ción. Acuérdate, oh Señor, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían, Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Sabes lo que significa? No escuches a... esta cosa. Es como una bestia atrapada entre las zarzas. Él no tuvo piedad de mi familia, y yo no pienso apiadarme ahora de la suya. Gracias. Sé que Daniel no está de acuerdo, pero la permanencia de los afligidos en Ción solo estará garantizada si destruimos a los Piernas Blancas. Tú y yo llevaremos a un grupo de guerreros de los caballos muertos y de cazadores de los afligidos a las Tres Marías desde aquí. Nuestro objetivo es encontrar al jefe de los Piernas Blancas, sal en la llaga, y evitar que huya. No tengáis piedad de los Piernas Blancas que nos encontremos. No os confundáis. Esto es un exterminio. Para eso estamos aquí. Esto está durando demasiado. No podemos dejar que sal en la llaga escape. Voy a buscar una alternativa. Si Dios quiere, acabaremos esto juntos. Esto está durando demasiado. No podemos dejar que sal en la llaga escape. Voy a buscar una alternativa. Si Dios quiere, acabaremos esto juntos. Sí. Eso es. Se acabó. Cuando se enteren de lo que ha pasado, los Piernas Blancas volverán al gran lago salado con el rabo entre las piernas. Si César no los mata, se pudrirán y acabarán muriéndose como perros sarnosos, que es lo que son. Venga, vamos a buscar a Daniel. El nuevo día llegará pronto y aún hay mucho trabajo pendiente. Ya está. Se acabó. Gracias por quedarte conmigo. Yo solo no hubiera podido hacerlo. Vamos a buscar a Daniel. El nuevo día llegará pronto y todavía queda mucho por hacer. Es el mismo final que hubiera tenido si hubiese muerto de rodillas. Pero, en fin, todo sea por los caballos muertos y los afligidos. Aún así, gracias a tu ayuda y a la gracia de Dios, los Piernas Blancas no volverán a causar problemas en Cion nunca más. Vamos a buscar a Daniel. El nuevo día llegará pronto y todavía queda mucho por hacer. Ya os lo advertimos en Serquius y seguisteis en vuestras trece. Os aprovechasteis de nosotros en New Canaan y, como perros de César que sois, nos seguisteis a estación. Y ahora pisáis suelo sagrado, un templo para gloria de Dios en la tierra. Pero, en nuestro templo, los animales solo sirven para el sacrificio. Cale, guacha, neconservao. ¿Me comprendes, verdad? No. Otros lo han intentado antes que tú. Haz que el primer disparo cuente. No tendrás la oportunidad de disparar el segundo. Ten cuidado. Los de las tribus no siempre las reconocen. Ojo, no puedes ir plantando esas cosas sin ton ni son, por todo Cion. ¡Haz los trizas! ¡Ahí va! ¡Que Dios me proteja! ¡Señor, hazme tu instrumento! ¡Dios y libertad! Somos una comunidad tolerante, pero no sobrepases los límites de nuestra generosidad. No estás en uno de los callejones de New Vegas. Ten cuidado con lo que coges. Tras una vida larga y tormentosa, Joshua Graham falleció en Cion. Al final, su militancia inquebrantable logró lo que los más abezados tiradores de la RNC y la furia del César no consiguieron. Los neocanaanitas se reconfortaron pensando que el alma de su hermano volvería a habitar Cion al final de los tiempos. Tras la amenaza de los piernas blancas, Joshua Graham ayudó a los afligidos y los caballos muertos a ocuparse de sus camaradas y a proteger Cion. Las palabras del mensajero apaciguaron la furia de Joshua en sus días más negros. Perdonarle la vida a Sal en la llaga supuso un cambio. Aunque seguía abogando por una oposición militante frente a enemigos de New Canaan, a veces mostraba clemencia con quienes importunaban a su familia. Con el tiempo, ese nuevo espíritu iría mitigando el mito del hombre quemado de tierras lejanas. Poco precio para la paz que reportó a Joshua Graham. Tras la derrota de los piernas blancas, Joshua Graham llevó a los afligidos y los caballos muertos a destrozar y quemar los cuerpos de sus enemigos. Empezó a entrenar a su ejército en el método del Canaanita y pronto se instauró el miedo hacia neocanaanitas y tribus de Cion en el Mojave. Las leyendas del hombre quemado se tornaron, si cabe, más terroríficas y depravadas. Aunque el mensajero había evitado que Joshua Graham ejecutara a Sal en la llaga, el jefe de guerra acabó muriendo en batalla. Tras la derrota de los piernas blancas en Tres Marías, Joshua ayudó a los afligidos y los caballos muertos a quemar los cuerpos de sus enemigos. Seguía abogando por una oposición militante frente a enemigos de New Canaan y mostraba poca clemencia con sus adversarios, pero había cambiado. Ya no demostraba la misma brutalidad ni crueldad que le había caracterizado en su vida anterior. Sus demonios internos, si no habían desaparecido, al menos se habían mitigado. —¿Sí? ¿Claro? —De eso nada. —Bien, porque pensaba irme. —No voy a ir a ningún sitio. Sácatelo de la cabeza y ponte en marcha. —El camino nos aguarda. —No perdamos tiempo. —Sí. —¿Por qué? —Como gustes. —¿Algo más? —Estoy a tu lado. —Como desees. A mí me da lo mismo. —Vale. —Si ese es tu estilo, puedo adaptarme. —¿Ah, sí? —¿Algo más? —¿Qué tienes que enseñarme sobre tácticas? —Tú primero. —Naturalmente. —Es la única forma que conozco. —Está bien. —¿Algo más? —No, gracias. —Lo siento, pero de eso nada.